Trollero, tío, estoy un poco preocupado. Hace mucho que no veo amiguita, no sabemos nada de ella. Es verdad, esas vacaciones están durando más de la cuenta. ¿Tú crees que son vacaciones? Igual le ha pasado algo. A lo mejor ha encontrado unos nuevos amigos. No, eso sí que no, eso sí. O peor, igual ha encontrado novio. No, 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 no puede ser, no puede ser. ¡Ay, Trollero! Tenemos que hacer algo, pero ¿qué hacemos? 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 ¿Deberíamos ir quizás a la comisaría a poner una denuncia? Sí, 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 hay que avisar a los guardias. Pues venga, vamos a ver, por aquí, ven, sal, sal, pero, pero, ahí está. Venga, vamos a ir, Trollero, es que, es que de verdad, hace muchísimo de verdad que no la vemos. Es que no puede ser que esté de vacaciones tanto tiempo, es imposible. Sí, no tiene sentido. Ah, es que esas vacaciones duran demasiado. Vamos a ver, vamos a la comisaría, creo que estaba allí en el pueblo. ¿Tú te acuerdas? Estuviste encerrado allí. Sí, me encerraron el otro día. Ay, 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 venga, vamos para allá. Rápido, rápido, rápido. ¡Ey! Hay muchos calamares de repente aquí. Sí, se ve que están viendo que falta alguien y vienen a cumplir con su misión. Extraño, la verdad, que hay calamares en un río, ¿no crees? ¿Alguna vez has visto un calamares en un río? Yo es la primera vez, sinceramente. Yo no, he visto muchas veces. Sí, calamares en ríos. Claro, ¿eh? Yo no me lo puedo ni imaginar. ¡Mira, Trollero! ¡Vamos para allá! Vamos a la comisaría, vamos a poner una denuncia, nos van a decir dónde está amiguita y todos contentos. Vamos a ver. Hola, buen... ¡Señor agente! Hay un problema. Sí, hombre, pero la justicia no tiene vacaciones. Pues parece ser que en Villatrigo sí. ¡Cerrado por vacaciones! ¡Esto es un jaleo! ¡Jolín! Oye, pollo, ¿tú has visto a mi amiga? Creo que eso concretamente significa que no, la verdad. Pero bueno, vamos a preguntarle al dependiente de la tienda Lerenda. Seguro que él pudo ayudarnos, seguro que sabe algo. ¡Dependiente! Tú, tío. ¡Sí, hombre! Eh, Trollero, vamos a tener... Échale, échale un ojo, a ver si está por ahí. No está. No está, ¿eh? Se ha ido. ¡Trollero, vamos a tener que investigar por nuestros propios medios! ¡Ay, ay, ay! Y le robo esto al dependiente, por tonto. No, hombre, que te van a denunciar. Que me denuncie. ¡Hala! Ya está. Esto me lo puedo poner... ¡Ey, Trollero! ¡Esto lo podemos poner en nuestra casa! ¡Va a ser súper guay! Vale, Trollero. Trollero, ¿qué te parece si entramos en casa de miguita sin que nos pillen e investigamos un poco a ver si encontramos alguna pista? Bueno, venga, a ver qué encontramos. ¿Alguna pista? ¿Por qué? ¿Alguna pista encontraremos, no? ¿Alguna pista? Oye, ¿puedo poner esto en el agua? ¿O no puedo? Pues, ¿cómo lo vas a poner en el agua? ¡Hala! ¡Uy va! Se va a podrir. Claro, ¿y cómo es donde lo ponemos? Ah, este aquí y este aquí. ¡Hala! Puesto. Será cuando venga el dependiente, que nos vea que hemos robado. No lo hemos robado, lo hemos pillado prestado. ¡Jardi, no robes! Se lo estamos cuidando. Cuando vuelva se lo devuelvo, es para que no se lo roben. Ay, es que no... Es verdad. Bueno, vamos a ver. ¡Hola! Igual está Miguita en casa y nosotros aquí diciendo el bobo. ¡Hola! No me hubiese avisado. Habría mandado un mensaje. ¡Miguita! ¡Miguita! Momento, ¿eh? A ver si... A ver, esto por aquí... Esto... Creo que no está. No. No, no abre nadie. ¡Para adentro! ¡Hola! 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 ¿Me quedan? ¿Me quedan? ¿Me quedan? ¿Me quedan? ¿Estás por aquí? ¿Me quedan? ¿Me quedan? ¿Hola? ¿Buenas tardes? ¿Me quedan? ¿Me quedan? ¿Hola? Que mira, ahí tendrías que haber tocado. Imagínate que llega a estar haciendo sus cosas. Ah, no. Si no está en casa. Si está claro que no está, trolero. Ahora, igual en la parte de arriba... ¡Miguita! ¡Hola! 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 ¡Miguita! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Eh? ¿Por qué hay camas de color morado? ¿Por qué hay una cama de color verde? ¿Me quedan? ¿Me quedan? No la veo, ¿eh? ¿Me quedan? No. Definitivamente aquí no está. Oye, trolero. No está en ningún lado, ¿eh? No. ¿Qué has encontrado? Nada. ¿No has encontrado nada? Estoy abriendo aquí. ¡Pero, trolero, se ha aquí un papel! ¿Qué dices? Hay un número. A ver. 9, 1, 2, 8. Toma. Para ti. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Hola! ¿Eso será una pista? ¿Y qué significa esa pista? ¿Te dice algo ese número? A lo mejor es un código secreto para una cámara secreta. ¿Y dónde está la cámara secreta? No la veo. Yo tampoco. Hay que encontrarla, trolero. Pero no sé por dónde empezar, la verdad. A ver. Por aquí arriba ya hemos visto por todos lados, ¿no? Sí, ¿no? A ver. A ver si aquí... Aquí no hay nada. Vamos a bajar. Aquí quizá. No, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Hemos ido a la cocina. Yo creo que no. Sí, pues en la cocina no hay nada, trolero. ¿Estás bien? Trolero. 3, 2, 1. ¿Cómo? Una pista. ¡No! Trolero. Una pista. ¿Otro código? No lo entiendo. Una pista, trolero. Una pista. Vale. Hay que seguir buscando, ¿eh? A ver. Aquí no hay nada. Aquí la cocina. Trolero, trolero, trolero. ¿Qué pone ahí? Base secreta. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¡Trolero! Uy, 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 uy. Nos estamos acercando a algo, trolero. Nos estamos acercando a algo, pero no consigo entenderlo todavía, ¿eh? ¿Cómo que base secreta? A ver aquí. El yunque mítico. ¿Qué pasa? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué pone ahí? ¡Oh, un búnker! ¿Cómo que búnker? Esto cada vez se pone más interesante. A ver... ¡Oh, oh, oh! ¡Otro número! Pero oye, hay muchos números ya. Troleros, ¿y si juntas esos números qué pasa? ¡Oh, claro! ¿Claro? Esto es una coordenada. ¿Una coordenada? ¡Oh, nueve mil ciento veintiocho ochenta y tres tres dos uno! ¡Uy, uy, 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 trolero! Tenemos que ir para allá corriendo lo más rápido que podamos. ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Para dónde es? ¡Eh, nueve, dos, eh, para allí! ¡Vamos, vamos, vamos! Es por aquí ya, ¿no? ¡Eh, uy, creo que no, eh! ¡Tiene que ser esta villa, trolero, cien por cien! ¿Pero cómo va a hacer una base secreta en una villa? ¡Hombre, son las coordenadas que marca, trolero! ¡No podemos estar tan equivocados! ¡Y de hecho hay pan! ¡Seguro que la base secreta está en este pozo de aquí! Pues no. No va a estar aquí. ¡Hay un gato! ¡Hay un gato! ¡Un gato blanco, qué bonito! ¡Trolero! ¡Ehm, no! ¡Mira, está gati! ¡Está gato! ¡Tito! ¡Uy! Es que es un poco... Tiene un temperamento agresivo. Pero acaba de comerse el conejo. Hombre, es que... Llevo un tiempo sin darle de comer, entonces está un poco... ¡Ostras! ¡Oye, tiene pinta de que por aquí no es! ¡Uy, trolero, no ves nada extraño, ¿no? No, no, no... Yo veo todo bastante normal. Y las coordenadas son aquí, pero es que no... Trolero, no habremos puesto los numerines al revés y hay que... ¡Cuidado! Uf, menos mal. Pensaba que me atacaba ya, ¿eh? Y iba a morderte, ¿eh? Eso, igual hemos puesto las coordenadas mal y es al revés. ¡Ay, puede ser! A lo mejor no es 9000 primero, es 300 primero. ¡Ay! Como tengamos... ¡Ay, que tenemos que ir a la otra puta, trolero! ¡Prepárate para la caminata! ¡Vamos a tener que estar andando durante varios días! ¡Qué pereza! Bueno, así llegaremos a los 10.000 pasos diarios. Yo creo que ya hemos llegado. ¡Vámonos para allá! Trolero, creo que estamos llegando ya, ¿eh? ¡Uy, uy, 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 uy! Debe ser... ¡Oh! Debe ser, debe ser, debe ser esto. Aquí... ¡Llegamos a otra villa otra vez! Oye, ¿tú crees que en esta villa sí que estará la base secreta de Miguita? No sé, noto algo raro, ¿no? Noto algo distinto. El agua es más azul, nos movemos un poco raro... Es que estamos muy lejos, la verdad. Es que Minecraft se comporta diferente cuando llevas un rato. Y de hecho hay aquí unas paredes como super planas, ¿no? Esto no suele ocurrir nunca. Mira, el gato sigue aquí. ¿Pero por qué nos ha seguido? Pero vuelve a casa, inútil. ¡Gato! Vuelve a casa, Tito. ¡Ay, mira, y el gato blanco también! No, ese gris. Sí que es verdad que lo recordaba más blanco. Pero bueno. Hola. Le vengo a preguntar. ¿Usted sabe si hay algo raro por aquí? Una base secreta, un búnker o... Oye, ¿le has dicho base secreta? Y no me ha... Uy. ¿Sabe usted...? Oye, no hay otro sitio para pasar. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Ya está bien, ¿eh? ¡Eh, tú! ¿Tú sabes algo? ¿Tú sabes algo o no sabes nada? Pero será inútil. Se ha quemado. ¿Pero este? Pero... ¡Al agua! ¿Pero tú sabes algo o no sabes nada? No, la verdad. Lo único que sé es que no sé nada. ¿Pues eso has sido tú? Ya, es que era por... ¿Sabes? Por... Disculpe. Sí, no, disculpe. Es que no sabe hablar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues tendré que hacerle como... Eh, trolero. Estoy ahora mismo más perdido que un pulpo en un garaje. Eh... Pues esta casa está fastidiada, ¿eh? ¿Esa casa puede estar más perdida que un pulpo en un garaje? ¿Qué uso? Esta casa está fastidiada, pero vamos... ¿Están mirando todos los aldeanos? Como cabas. Mira, mira este. Hombre, os estoy arreglando la casa. Que vaya jaleo. Mira, mira, mira. Mira esto. ¿Tú te crees? Eh, trolero. ¿Qué está haciendo de un aldeano ahí dentro? Espérate, que entra otro. Hola, hola, hola. ¿Y Tolero dónde está? ¿Dónde se ha ido? ¡Tolero! Viene gato conmigo. Es que es increíble. ¡Gato! ¿Dónde estás? Pero de verdad, eh. Viene Tito conmigo, míralo. ¡Ay, gatito! ¡Tito! Bueno, fin. ¿Qué pasa? Eh... La villa sigue por aquí. Es una villa muy extraña. ¿Cómo pueden estar viviendo en este lugar? No entiendo nada. ¡Miguita! Parece que la han terraformado, ¿no? Parece que esto no es muy natural. ¡Miguita! ¿Hola? ¿Y aquí hay pan? No. Eso es verdad. No hay pan en esta villa. Oye, Tito nos quiere muchísimo, eh. Sí, no. Definitivamente... O sea... No, no se separa de nosotros. Eh... Trolero, eh... Esto... Esto es normal. Eh... No, no, no. Mira, aquí hay como un camino extraño. Eh, parece que lleva a algún sitio, ¿no? A ver. ¡Mira, mira, mira! Continúa, 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 continúa. Que viene desde aquí. Cuidado. Y va hacia allá. Oye. También te digo, yo no hago un búnker o una base secreta y la señalizo con un camino. ¡Claro! Yo tampoco. O sea... Eh... A ver, igual solamente es un búnker y no es una base... Pero decía, búnker y base secreta. O sea, las dos cosas. O a lo mejor simplemente sigue la villa por aquí. ¿Cómo va a seguir la villa por aquí, Trolero? Esto claramente es algo que no... Algo que no sabemos. Esto no va a ser... ¿Cómo va? Bueno, igual es el camino a otra villa. Que no, Trolero, que no puede ser, hombre. Que esto lleva a... A ninguna parte. Aquí no hay nada, tú. Pero, Trolero... Hay un lago, mira. Pero... ¡Hola, qué chulo! ¿No te parece una zona como...? ¡Hay un cofre! ¿Qué dices? ¡Hala! ¡Unos... ¡Hala, Trolero! ¡Lo que acabo de encontrar aquí! ¿Qué hay ahí? ¡Hala! ¡Pero bueno! ¡Qué locura! Pero si te ha chetado mucho. Trolero, pero esto es una barbaridad. Oye, pero... ¿Pero qué te has pasado, no? Toma. A lo mejor esto sí que significa algo. A lo mejor sí que es un sitio... Hombre, tiene que ser un sitio, ¿no? Definitivamente. ¿Pero por dónde se entra? Pues el agua no, he mirado. Y he bajado y digo, voy a mirar a ver, pero por ahí no. A lo mejor hay una chimenea. Sube. Subimos. ¡Hay una ovejita pequeña! Chimenea. 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 ¿Dónde estás? Hola. No hay una chimenea aquí, Trolero. No pinta que haya nada, ¿eh? No sé... ¿Y seguro que abajo no había nada para entrar? No, tío. Aquí no hay nada en absoluto. Es solamente una pared asquerosa, Trolero. Pues... Entonces... ¡Maldito pobre... ¡Oh! ¡Qué! ¡Oh! Trolero, le he metido un puñetazo y se ha abierto la pared. Estoy fuerte, pero creo que no ha sido mi fuerza. Esto parece la cueva de Alibaba y los 40 ladrones. ¡Oh, Trolero, entra rápido, que se cierra! ¡Ah! ¿Cómo estás quedando fuera? ¡Ardi! Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Y se cierra? Sí, se cierra sola. ¡Qué bueno! ¡Hala! Trolero, hemos llegado al búnker de miguita. Es rosa. Definitivamente este es el búnker. ¿Hola? ¡Hola! ¡Es el búnker, mira! ¡Aquí come pizza! ¡Si tiene...! ¿Esto qué es? ¡Son Coca-Colas! ¡Eh, te ha dado...! ¡Ah, no! Son manzanas. Son manzanas, por lo visto. Mira, te he dado una, eh. Mira. A ver. ¡Ay! ¡Ay! ¡Una manzanita! ¡Y esto da pan! ¡No! No, son patatas. Mira, pídate de una. Miguita. Bueno. Eh, vale. Y se ha dejado aquí una pizza a mitad. Ah, no. Está entero. Se ha dejado la pizza y el café entero. ¡Uh, mira! ¿Qué? ¡Que lo puedes pillar! ¡Oh! Pues pilla un trozo. ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Qué bueno! ¡Correco! Oye, que sofá más cómodo. Va de trolero, pero esto no hay nada, ¿no? O sea... Oye, ¿y si esperamos a miguita aquí? Pero no va a venir. Yo creo, ¿no? Yo creo que se ha escondido. Se ha dejado la pizza ahí a medias. Eso es que a lo mejor es que está aquí. Pero ¿dónde, trolero? ¿Ves algo sospechoso aquí? A ver, eh... No creo que sea solo esto. El búnker, no. Es muy pequeño. Claro, estamos en el búnker, pero aparte hay una base secreta. ¡Uh! ¿Por aquí? A ver. ¡Abracadabra! ¡¿Qué?! ¡Sí, hombre! ¡Entrada permitida solo a miguita! Y a sus amigos. Claro, claro. ¡Oh, lo que locura de base, chaval! ¡Oh, lo trolero! ¡Sí, mira esta sala! ¡Trolero, qué barbaridad! ¡Oh, lo que guapo! Oye, pero ábreme la puerta. ¡Pero abre tú! Mira, 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 mira. ¡Oh, lo que chulo! ¡Ah, mira! Y es que creo que ella había perdido... Mira. Se lo pongo ahí. Es que lo había perdido, yo creo, ¿eh? Mira, mira. ¡Completado! ¡Qué bueno! Vale. Y la espada esta, ¿dónde se la puedo...? ¿Qué haces? Eh, nada. ¿No le estarás robando a miguita? No, 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 no. Estaba probándomelo. Le queda muy bien. Primeras calidades. Ah, bueno, bueno, bueno. Vale, eh, y aquí... ¡¿Qué?! ¡Una espada rosa y pan! ¿Cómo? ¡Hola, vaya espada! A ver, no creo que le importe si yo dejo esta espada aquí y me llevo esta. ¡Hola, qué guapa! ¡Vaya pedazo de cama! ¡Uy, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Trolero, está perdido! ¡Hola! ¡Qué guapo, Trolero! ¡Cómo mola! ¡Dios! ¿Y el baño? ¡Tiene una tele! ¡Uy! ¡La puedo apagar! ¡Tiene hidromasaje, tú! ¿Qué dices? Uy, Trolero, ¿no puedes usar eso? No, no me deja usarlo. Solo para miguita. Solo para miguita. Es de uso único. ¡Aseguro que estas linerías también se abren! Pues no. ¿Estas? Tampoco. Ay, yo pensaba... Oye, buenísima habitación. La verdad, ¿y aquí? Sí, sí, sí. Vamos a seguir mirando. ¡Ey, tiene una granja aquí! Hola, Trolero. ¿Te has dado cuenta? Tiene familiares tuyos aquí. ¡Fíjate! No, 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 no. ¿Te has intentado? No, 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 no. Paquitas, pollitos... ¡Anda! ¡Mira dónde hace el pan! ¡Ay, ay, ay! Pero es que va muy rápido. ¿Dónde está? Se te ha perdido. ¡Lo hace todo aquí! ¡Chill! Mira, mira. Yo me quedo aquí. Mientras unos se... Mientras unos se sientan, otros trabajan. ¡Buah, qué bien, eh! Te ha funcionado. ¡Oh! ¡Qué! ¡Pero si eso es imposible! ¿Cómo? ¡Toma! ¿Qué dices, trolero? Y replantado. ¿Qué te parece? ¿Pero cómo ha hecho esto, miguita? Porque es una... A ver. Agricultora profesional. A ver. Zanahorias caen tranquilamente y de repente... ¡Qué barbaridad! ¡Qué bueno! ¡Qué barbaridad, trolero! Bueno, ya que le hemos robado la zona, vamos a hacer su trabajo, ¿no? Un poco. Sí, 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 sí. Venga. Ahí, replantado. Me he equivocado de botón. Muy bien. Disculpa, eh. Me he equivocado de botón, un momento. Me he equivocado de botón, disculpa. Ahí está. Ahora sí. Vale, pero... ¿Y miguita? A lo mejor había más puertas, ¿no? ¡Ay, se ha cerrado! ¡Abra, cadabra! ¡Ábrete, cabra! ¿Cómo que había más puertas? Hombre, digo yo que esto también se abrirá, ¿no? ¿Y esto? Digo yo que eso también. A ver, inténtalo. Eso no. ¡Ay, no! Esto no hay nada. Eso no se abre. ¿Y este? ¿Y este? Sí, hombre. ¡Trolero! A ver, cámara. Soy sonámbulo. No sé dónde estoy. La vida es como un martillo. Busco a mi amiga, amiguita. ¡Sí, hombre! Pero qué pedazo de tesoro es ese. Trolero, aquí hay muchas cosas. Trolero, todo esto es de miguita. Déjalo todo en su sitio ahora mismo. Qué bonito. Es que... ¡Que no! ¡Que no dejes todo en su sitio, Trolero! ¡Que si no te voy a dar con la espada! ¡Vale, vale! Le devuelvo las esmeraldas. Trolero esto, sí, tío. Pero por qué nos... Pero no está mi quita. ¡A lo mejor ha vuelto a casa! Pues habrá que volver y contarle todo lo que hemos encontrado. La verdad. ¡Vaya locura! ¡Que te deje de secretos! ¡Vaya locura! Sí, yo también voy a pillar otro. A ver si puedo. Creo que ya no queda, ¿eh? Sí, sí, tengo, tengo. Y una manzana. Yo no, yo no puedo. Voy a pillar una patatónita. Y otra patatónita. Venga, pues pido yo una manzana. Eso, venga. Fantástico. Pues nada, Trolero. ¡Vámonos de aquí! Y... Le voy a preguntar yo a mi guita un par de cositas, la verdad, porque... Yo quiero que me enseñe a hacer estas puertas. ¡Ah, yo también! Porque no sé cómo las ha hecho. ¡Meh! ¡Ya! ¡Ya hablaremos con ella, ya!